Soy la directora del grupo de 5-2 de la Jornada de la Mañana de la Institución Educativa Jorge L. Sergaitán Palmira. En este momentico están presentando la prueba 42 estudiantes, se les trae aquí a todos, a cada uno, la table. Se hace un proceso pues legalizando la entrada de cada estudiante a la table y se les da un espacio de hora y media para que ellos respondan la prueba. Me parecen muy bien las prácticas que se hacen con las tables, con las nuevas tecnologías, porque pues al estudiante de hoy en día es lo que más le llama la atención, ¿cierto? Y uno pues con ellos gana mucho tiempo y para los niños es como pez en el agua, nadar como el pez en el agua, porque ellos manejan muy bien las tecnologías. El acompañamiento de los estudiantes DSD me ha parecido genial porque nos ganamos en tiempo, ellos son muy rápidos para diligenciar todo el proceso y me parece magnífico que se utilice también a los mismos estudiantes en este proceso.